Saludos y paz para ti. Espero que estés bien y con buena salud, con una mente sobria y en equilibrio espiritual. Hoy vamos a hablar sobre la paz, el silencio y la quietud, tres recursos esenciales e importantes en la edificación del reino en tu alma. Comencemos como debemos comenzar todas las cosas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, te damos gracias y te glorificamos por esta oportunidad de reunirnos con nuestros amigos aquí remotamente y compartir los elementos de la buena nueva que nos nutrirán, que nos elevarán y nos harán avanzar en tu reino. Pedimos ojos abiertos, oídos abiertos, para que podamos ver, oír y percibir la verdad, la sabiduría y la gracia disponibles para nosotros en cualquier momento dado. A través de nuestra lucha para aferrarnos a la paz. A través de nuestra lucha contra el ruido, para habitar en el silencio. A través de nuestro combate contra la ocupación y los pies errantes, para estar quietos ante ti. Todo por Jesús, todo por María, todo por el querido San José. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo, en el Espíritu Santo. Amén. Quédate quieto y sabe que yo soy Dios. Por favor, entonces. Esta es la gran y maravillosa invitación del Señor a estar quietos, en calma y en paz. Y conocerlo profundamente en lo más íntimo y profundo de nuestro ser, en cada rincón de nuestra alma. Dios no está lejos de ninguno de nosotros, sino que está en nuestros labios y en nuestros corazones. Y nosotros, como descendientes de la Viña Católica, surgidos de la Viña Católica, la Iglesia de Roma, señalaríamos la Santísima Eucaristía que recibimos, confesamos el nombre de Cristo al recibirla en nuestros labios y creemos a través de esta iniciación. La realidad de su morada en nuestros corazones se fortalece. Pero, ¿con qué frecuencia oramos con mentes ocupadas y corazones ocupados? ¿Con qué frecuencia damos prioridad a todas las preocupaciones, cuidados y confusiones del mundo? ¿No es acaso que nuestro interior, aunque no sea un lugar, es verdaderamente una dimensión de nuestro ser? En este paisaje interior hay montañas de orgullo, valles de desesperación, pantanos de incredulidad, amargas minas de sal donde me enseñoreo sobre mis enemigos, e imagino todas las formas en que los habría superado en una conversación, o me habría vengado de ellos por humillarme, hubiera dicho esto o hecho aquello, las cosas hubieran sido diferentes. ¿Cuántos peñascos de falta de perdón hay en el campo de mi corazón? Sabemos que nuestro Señor quiere derretir la montaña del orgullo con su suave mirada de amor. Él quiere llenar el valle de la desesperación con esperanza en Él. Él quiere evaporar el pantano de la incredulidad con fe y confianza en Él. Quiere aniquilar y ahogar las amargas minas de sal de la venganza con el océano de su misericordia. Él quiere remover las piedras de la falta de perdón y en el vacío que queda, colocar el amor a Dios, el amor al prójimo y el amor a uno mismo, para que podamos ser suaves y nivelados como un cuerpo de agua quieto, calmado y tranquilo. Ya sea que seas un dedal lleno de agua, una taza llena de agua, un balde, una tina, un lecho de lago lleno de agua, el agua quieta tiene una capacidad asombrosa para reflejar, para espejar una infinitud de cielo. Y esa es la invitación, a quedarnos quietos ante Él, a echar nuestras preocupaciones e incluso nuestras coronas a sus pies y dejar que Él sea Rey, dejar que Él sea Cabeza. Este interior, una vez aquietado, puede realmente permitirnos más fácilmente ser absorbidos en las profundidades de quienes realmente somos. Si piensas en un charco, solo seas un charco y está bien, gloria a Dios que eres un charco. Pateas el charco y ahora el lodo ha oscurecido un poco más el fondo. No podemos asomarnos a las profundidades de quienes somos y es una gran tragedia, porque en las mismas profundidades de quienes somos se descubre a Dios. Se dice que Santa Catalina de Génova dijo, Si tan solo todos los pueblos cristianos tuvieran tal comprensión. Dios no está lejos de nosotros. No es un anciano en el cielo esperando para golpearnos con un rayo cuando hacemos algo mal. El temor del Señor no es un terror espantoso de que Él nos arroje al infierno por alguna falta. El temor del Señor es la terrible y asombrosa y maravillosa realización que me llena de pavor y terror. Empapado de amor, que la divinidad, el fundamento del ser, el que llama y también despide, permanece en las profundidades de mi persona, el creador, el sustentador de mundos, permanece en mí, localizado. Pablo, según la tradición, según la tradición, según la experiencia vivida, sabemos que esto es verdad. Pero para comenzar a comprender este conocimiento, más allá de una mera abstracción teórica o construcción o adherencia a él, simplemente porque me han dicho que es así, debo aprender a estar quieto, estar quieto y saber que soy Dios. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Las personas buscan paz emocional, siento calidez y confort, tomé vino, comí mi comida favorita, me recuesto. Mi cuerpo está vibrando con esta calma realmente sensible y apetitiva, impregnado de este subidón químico. Esa no es la paz de nuestro Señor. La paz de nuestro Señor y Salvador es realmente doble, nuestro amado y eterno Señor. En primer lugar, es la paz de una buena conciencia rectificada y reconciliada con Dios. No hay nada como una conciencia culpable que exige atención y hace ruido. Los demonios son parecidos a esto. Narcisistas. Exigen atención. Exigen ser vistos y escuchados. E incluso vemos en el actual movimiento del orgullo, esta demanda de que una fuente externa los valide y afirme en su error, en su equivocación moral. En su malentendido de su sexualidad como su mayor bien, y colocando la expresión sexual como el pináculo o la base de su identidad. Y demandan, 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 reconoceme, acéptame. No tienen paz. Sus conciencias están, por así decirlo, para ponerlo en la redacción tradicional, contaminadas, desintegradas, en guerra consigo mismas, porque en cada ser humano está, para usar un término quizás controvertido, el Cristo aborigen. Incluso las personas no bautizadas tienen dentro de sí, por naturaleza, una brújula interna, un sentido vago, más o menos definido según su formación, del bien y del mal. E incluso las personas que luchan con ciertas orientaciones sexuales saben, en el fondo, si son honestas, si se quedan quietas el tiempo suficiente, que la forma en que me expreso sexualmente solo me satisface por un tiempo. Pero no da paz a mi voluntad. Y así, este es el segundo elemento, la paz de una buena conciencia, que permite que mi voluntad se asiente en la voluntad de Dios. Y su voluntad es paz perfecta, gozo constante, estabilidad eterna. Y así vemos en las vidas de los santos que esta paz es inexpugnable. Y esta paz, como dije antes, no es de naturaleza emocional o afectiva. Los santos a menudo obtienen una gran paz en medio de graves luchas, turbulencias, oposiciones y estrés. No es el caso que estar libre de estrés signifique que poseer esta paz. Paz. Es la atmósfera en la que toda virtud se solidifica y fructifica. La paz es el semillero en el que todas las gracias de Dios se implantan, echan raíces y prosperan. Sin paz no puedo ser un vehículo del reino como está escrito, como nos han enseñado un poco más. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra de nuestras personas, como en el cielo de tu comunión. Para decirlo como lo dirían algunos de los antiguos padres ortodoxos, la paz está en la voluntad del Padre. Y para que nosotros tengamos esta paz, debemos permanecer en su voluntad. Es bueno que una persona joven a veces se siente sola y en silencio, en la vida y reflexionar. La soledad y el silencio son otro ingrediente esencial en la actualización, manifestación y realización de su reino interior en nosotros. David, el gran rey de todo Israel, el renombrado y famoso David, Padre de Cristo. Antes de ser rey, era pastor. Y por definición, el título de trabajo o la definición de carrera de un pastor es alguien que espera, observa y escucha. Alguien que se encuentra a menudo en soledad y a menudo en silencio, a menudo. El silencio es de alguna manera el primer idioma de Dios. El sol arde en silencio. No lo escuchas gemir. Estoy emitiendo calor. Estoy ardiendo. Los árboles, la hierba, crecen en silencio. No los oyes esforzarse. Crecer. La luna ejerce sus fuerzas magnéticas sobre las olas de los océanos. Todo esto ocurre a través del medio del silencio. Y así, la quietud y el silencio en este mundo ruidoso, hiperactivo y constantemente estimulante para los sentidos en el que vivimos son ingredientes esenciales, en primer lugar, para llegar a poseer el autoconocimiento. Si no me conozco a mí mismo, nunca conoceré a Dios, porque Dios está en la raíz más profunda de quien soy. Se lo he dicho a menudo. Lo diré de nuevo. Dios no puede dar gracia a la máscara que llevas. Dios no puede dar gracia a quien crees que eres. Dios no puede dar gracia a quien quieres ser. Eso es un ídolo. Dios solo puede dar gracia porque la gracia está en armonía con la realidad de quien eres realmente. Y si eso es una persona que lucha de una manera muy profunda, si eso es alguien que tiene una profunda ira hacia Dios, si esa persona está en un estado de autorrechazo, autocondena, soledad, separación, esa es la persona con la que Dios puede tratar y a quien puede dar gracia. Pero ¿quién quiere estar enojado con Dios, con otros o consigo? ¿Quién quiere estar en estado de autocrítica ¿Quién querría estar lleno de lujuria, avaricia o tristeza? Somos honestos nadie. Pero misteriosamente, ya sabes, es como el dispositivo chino para los dedos. La única manera de escapar de la trampa es atravesarla. Debes soportar y perseverar y pasar por tu enojo, por tu ira, por tu amargura, por tu resentimiento, por tu lujuria. Y misteriosamente, es en el núcleo de ese nudo donde Dios nos invita a esa profunda oscuridad, ese déficit, ese elemento texturizado y anudado de nuestro paisaje para allí plantar su cruz de nuevo. Pero no puedo dilatar mi interior y dejar que lo que realmente hay en mí, primero, se vea a través del asentamiento y luego emerja, salga de las aguas sin silencio y quietud. Y es en el conocimiento de mí mismo como un gran y vacío nada que llego a la paz, realmente, verdaderamente. En un gran misterio, tu interior es de alguna manera muy parecido al espíritu que se cernía sobre las profundidades de las aguas al principio del relato de Génesis y un vacío caótico y absoluto de nada al que Dios quiere traer su orden. Es el jardín del Edén donde constantemente eres tentado a elevar tu concepción de lo correcto, lo incorrecto, lo bueno, lo malo, el pensamiento binario sobre la obediencia a Él, la sumisión a Él. Tu alma es como la tierra de Canaán, una tierra de gran promesa que fluye con abundancia de leche y miel, pero en medio de ella los gigantes de tus vicios, las bestias salvajes de tus pasiones, todas necesitan ser dominadas, todas necesitan su misión. Las murallas de Jericó necesitan alabanzas y gritos a Dios para nivelarlas y hacerlas planas. Tu alma es el jardín del Edén. La tumba y el jardín adyacente de donde Cristo resucitó de entre los muertos, donde un nuevo comienzo, una nueva creación está brotando. En un gran misterio, tu interior es todo esto. Y sin embargo, también ninguno de estos. Y sin embargo, también más. Porque Dios mismo, que no es nada, ninguna cosa, según nuestros cinco sentidos, y sin embargo, que es todo, y en todo, y con todo, y a través de todo, reside en las profundidades de nuestras personas. Quédate quieto. Ven al silencio. Obtén autoconocimiento. Que fructifica verdaderamente en el conocimiento de Dios que habita dentro de nosotros. Dios es el centro mismo de nuestras personas. Y es esta pieza esencial y crítica la que me trae paz. Si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Si Dios está en las profundidades de las aguas de mi ser, ¿qué situación o circunstancia puede realmente atacarme? Porque Él mismo está conmigo en todo momento. Espero que este mensaje te encuentre bien y con buena salud, con una mente sobria y en equilibrio espiritual. Espero que estas palabras de alguna manera te beneficien, te afecten, te transformen a la imagen de Cristo de nuevo, a tu manera peculiar, según tus dones, talentos, y temperamento. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo, que has obtenido todo don perfecto, todo buen don del Padre, que condescendiendo a lo más bajo y ascendiendo una vez más a lo más alto, has llevado cautivos a los hombres y obtenido dones para la humanidad, distribuyéndolos según tu voluntad, nos sometemos a ti, nuestros intelectos, nuestras memorias, nuestras emociones, nuestras voluntades. Haz tu voluntad, di tu palabra, ejerce tu influencia en nosotros para que nos convirtamos en la promesa de los siglos, la revelación de los hijos de Dios, por la cual toda la creación y nuestros corazones gimen con ansiedad. Te pedimos estas cosas, Santísimo Señor, por tus preciosas heridas, por las lágrimas de tu Madre, nuestra Madre María, y por el silencio del querido San José, hombre de acción. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga, Dios te ame, la paz de Dios contigo.